... Nuevamente con ustedes mis estimados profesionales del derecho público general, estudiantes en su fase incipiente de esta noble profesión en la ciencia jurídica que les habla nuevamente el doctor ahogado Mauri Rojas desde el Instituto Academia de Información Jurídica Simón Rodríguez ubicado acá mismo en la ciudad de Maracay Estado Aragua centro educativo abierto para ti, abierto para ustedes, abiertos para todos quienes deseen prepararse continuamente en el derecho en sus diferentes áreas de desarrollo lógicamente estamos acá presentes gracias a la bendición de nuestro Señor Jesucristo quien nos ama, quien nos adora y quien nos respalda en todas nuestras acciones solo con Él tenemos todos y sin Él no tenemos nada entonces por ello, amén, amén hoy continuamos hablando acerca de las medidas cautelares en el derecho procesal civil, pero ya directamente especificando o adentrándonos directamente a una de las más puntuales como lo es la medida preventiva del secuestro la medida preventiva del secuestro el secuestro judicial o secuestro propiamente dicho es una medida preventiva que tiene por objeto asegurar la integridad de la cosa que necesita poner en depósito sin que sea amenazter que siempre haya un litigio pendiente sobre ella como bien lo señala directamente el artículo 599 del código de procedimiento civil el cual establece muy específicamente las causales taxativas para poder declarar el secuestro en este sentido, se declarará el secuestro de acuerdo a lo que señala el señalado mandamiento o precepto legal se declarará el secuestro de la cosa mueble sobre el cual verse la demandada solamente cuando el demandado sea irresponsable o se tema con fundamento que éste lo oculte, lo enajene o lo deteriore se declarará el secuestro de la cosa litigiosa cuando sea dudosa su posesión se declarará el secuestro de los bienes de la comunidad conyugal o en su defecto del cónyuge administrador que sean suficientemente para cubrir a aquellos cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad se declarará el secuestro judicial de los bienes suficientes de la herencia o en su defecto del demandado cuando aquel a quien haya privado de su legítimo de su legítimo la reclame de quienes hubiera tomado de quienes hubiera tomado o tengan los bienes hereditarios también se podrá declarar el secuestro judicial de la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio en este caso el propietario y el vendedor podrán exigir que se acuerde el depósito en ellos mismos cuando afectando el bien para responder al vendedor o al comprador si hubiera lugar a ello claro está pudiendo el vendedor hacer protocolizar el decreto de secuestro directamente en la oficina de registro correspondiente también se podrá declarar el secuestro judicial de la cosa litigiosa cuando dictada la sentencia definitiva contra el poseedor de ella este apelare sin dar fianza para responder a la misma cosa y sus frutos aunque sean inmuebles y se finaliza el señalado articulado manifestando, decretándose, estableciéndose que se declarara el secuestro judicial de la cosa incluso arrendada cuando el demandado lo fuere por falta de pago directamente de pensiones, de arrendamiento por estar la cosa completamente deteriorada o por haber dejado de hacer las mejoras a los cuales el arrendador está obligado directamente por disposición establecida en el contrato de arrendamiento debe destacarse que el secuestro puede recaer sobre los bienes muebles puede recaer sobre semovientes o inmuebles según la naturaleza de la cosa litigiosa existe cierta discrepancia en relación a si pueden ser secuestradas las cosas incorporables como por ejemplo los derechos y obligaciones pero de acuerdo a la sentencia de acuerdo a la doctrina y a la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de acá mismo, la de Venezuela se considera que esto es completamente posible en atención a tales bienes pueden ser totalmente objeto de la cosa litigiosa como podrían ser por ejemplo un crédito, el usufructo, el uso, la habitación de un inmueble una servidumbre, un derecho hereditario entre otras este señalamiento que hace directamente el Código de Procedimiento Civil nos hace pensar directamente que el secuestro como medida preventiva es una de las más por llamarlo de una manera bastante coloquial muy sencilla pero que requiere por supuesto de toda disposición de parte del demandante o de parte del demandante como ente petitorio y quien pretende la acción ejecutiva la acción judicial de parte del órgano jurisdiccional pertinente entonces, ¿qué es el secuestro mis estimados profesionales? el secuestro judicial representa propiamente una medida preventiva no es ejecutiva es totalmente preventiva ¿cuál es el objeto del secuestro? asegurar la integridad de la cosa que se necesita poner en depósito sin que sea menester que siempre haya un litigio pendiente sobre ella recuerden el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil insisto donde se reflejan con claridad las causales taxativas para que se efectúe para que se decrete para que se propicie el secuestro judicial bien, estimados profesionales del derecho para mí ha sido un gran placer compartir con ustedes en esta noble labor como docente por supuesto apegado a las disposiciones y principios de nuestro Padre Celestial Dios me le bendiga se les quiere muchísimo de la distancia un gran abrazo quédense mucho quédense hoy quédense mañana quédense siempre Dios le bendiga Dios le bendiga